Ana Paula Consorte lanza su podcast y su primer invitado será Paolo Guerrero. Ana Paula Consorte le siguió los pasos a Jefferson Farfán y anunció en sus redes sociales una entrevista exclusiva a nada más y nada menos que con el padre de sus hijos, Paolo Guerrero, quien fue tomado por sorpresa por la garota en su vivienda de Trujillo. Ana Paula promocionó en su canal de YouTube y redes sociales una entrevista a su actual pareja, sorprendiéndolo mientras él jugaba en su celular, pues le propuso a que conteste preguntas que recolectó de sus fans, así como dudas que ella tiene sobre el depredador. E incluso la flamante pareja se pusieron a bailar. Con esto Ana Paula Consorte descarta ejercer su carrera de derecho para dedicarse a hacer entrevistas. Muchas gracias. ¿Qué os teus fans me enviaram? Yo voy a preguntar en portugués y tú vas a responder en español, ¿puedes decir? Nada a ver con fútbol. ¿Perdad? ¿Perdad? Exclusivo, exclusivo aquí, preguntas personal. ¿Vas a hablar en español? Yo voy a comenzar con mi pregunta, ¿tá? Una pregunta muy personal. ¿Cómo es? A la gente estaba cantando. Yo tengo una historia romántica, más mi abuela. La pregunta sería, ¿pergúntate de mi león? Vamos a ver. Todos los peruanos queremos que termine su carrera en alemán. Ana Paula Consorte y Pablo Guerrero derrochan amor bailando cumbia y música brasilera en su exclusiva casa en Trujillo. Primero, Ana Paula Consorte y Pablo Guerrero al parecer ya cuentan con agua en su propiedad, pues hace unas semanas ellos se cambiaron a esta casa más exclusiva en el barrio más costoso de la ciudad de Trujillo, pues están pagando nada más y nada menos que 5 mil dólares mensuales. Primero, Ana Paula Consorte mostró lo parecido que son sus hijos, tanto Paolo José como Paolo André, para después Guerrero presumir a la garota mediante sus redes sociales cuando se disponía a bailar esta música de su país y saltaba de la cama bastante alegre. Después, Ana Paula hizo lo mismo y captó al depredador bailando su rica cumbia en el norte. Sin duda la pasan bien en esta exclusiva propiedad que cuenta con dos autos en el garaje. No olvides suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.